...muchos años, los privilegios que envenenaron nuestras calles y que lastimaron a los militares. Los mexicanos queríamos que se cobran con una mano en el corazón y con la voz de la ley. Los gobiernos se exigen, humanos, cercanos a la gente, de puertas abiertas, sin distinto, que no se escucharan, que no se escucharan, que no se escucharan.